Bienvenido a esta aventura, hoy aprenderás a utilizar Metching para posicionar objetos en realidad aumentada, funcionalidad que permite escanear y construir una copia virtual del entorno, para que los objetos virtuales interactúen con el mundo real. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto a los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Estoy en Unity dentro del proyecto en el cual integramos y configuramos Niantic Lightship Air Decade versión 2.0. Si no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, en la descripción encontrarás un video donde explico todo detalladamente. Ok, hoy vamos a utilizar Meshing. Esta funcionalidad de Air Decade nos permite construir una malla que representa la geometría 3D del entorno, creada a partir de imágenes, poses de la cámara y en dispositivos de alta gama fotogramas de profundidad. Gracias a esta malla, podemos hacer que objetos virtuales interactúen con el mundo real. Y eso es justamente lo que haremos. Usaremos la malla que está siendo generada para posicionar las plantas de manera procedural. Así que, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva escena. File, New Scene, 3D. Clic en Create, Control S, la guardamos. En la carpeta Scene, damos un nombre, Machine. Clic en Guardar. Ahora, agregaremos los elementos básicos para crear realidad aumentada. Pero antes, eliminamos Main Camera. Vamos al buscador de Project y buscaremos AR Scene Manager. Agregamos el prefab a la jerarquía. En AR Decade, AR Scene Manager gestiona el ciclo de AR Session, junto con su configuración y la de la cámara. Si desarrollan para Android, en AR Scene Manager agregaremos otro componente. Así que, vamos al inspector, Añadir componente y buscaremos Android Permission. En este caso, usaremos la cámara, así que necesitamos permiso para utilizarla. Damos clic en Más y automáticamente nos agrega la cámara. Y listo, así de fácil. Pasemos a lo que nos interesa, Mesh. Volvemos al buscador y ahora buscaremos AR Mesh. Agregamos el prefab a la jerarquía. Si vamos al inspector, acá tenemos AR Mesh Manager. Este es el script que controla toda la funcionalidad de Mesh. Para entenderlo mejor, primero vamos a agregar un componente que nos permitirá reconstruir una malla dentro de Unity. Así que, en la jerarquía, clic derecho, Create Empty y lo llamaremos Virtual Mesh. Añadiremos un componente. Buscamos Mock Mesh Sequence. Y ahora necesitamos el pad donde se encuentran las mallas que ya han sido guardadas. Vamos a ir a la carpeta Assets. Acá tenemos una carpeta que se llama Mock Meshers. Abrimos. Esta carpeta contiene diferentes mallas que ya han sido guardadas. Utilizaremos Living Room, una habitación. Y dentro de esta carpeta, tenemos dos tipos de carpetas. Una donde se encuentra una malla que ha sido generada con el iPhone 13 y otra con el Pixel 4. Utilizaremos la del iPhone 13. Así que, clic derecho, Copy Pad. Volvemos a Virtual Mesh. Pegamos el pad. Ahora, clic en Play. Volvemos a Scene. Y voilà, tenemos nuestra malla que está siendo generada. Si volvemos a la ventana Project, acá se encuentra una foto de la habitación real. Como pueden observar, esta malla es la representación virtual de este entorno. Y esto es justamente lo que usaremos. Perfecto. Hablemos de AR Mesh Manager. Si vamos al inspector, tenemos estos campos. Comenzando con Manage Using Unity Cycle. Que si es verdadero, quiere decir que este script está atado a los métodos que Unity utiliza. Después tenemos AR Configuration Properties. Donde está Target Frame Rate. Este es el número de veces que la malla se actualiza cada segundo. Luego tenemos Target Block Size. Este campo es muy interesante, ya que al momento de crear la malla, ARTK la divide en bloques. Por defecto, estos bloques tienen un tamaño de 1.4 metros. Y no se aconseja que sea mayor a 2.8 metros. Estos bloques están repartidos en un sistema de coordenadas X, Y y Z, siendo 0.0 el origen. Luego tenemos Mesh and Reduce. Es el radio en el cual el usuario podrá escanear y generar una malla, siendo 0.0 infinito. Después tenemos Mesh Generation Settings. Donde tenemos el prefab que se encarga de representar la malla y el cual contiene el shader que permite renderizarla. Después tenemos Mesh Root, que es el padre de la malla. Y luego Collider Update. Este es el número de veces que el collider de la malla se actualiza por segundo. Y para finalizar, tenemos Mesh Visibility Settings. Acá podemos configurar si queremos o no ver la malla que ha sido generada. Y tenemos el material que permite renderizarla. Ahora que ya tenemos una idea de cómo funciona, vamos a usar esta malla para posicionar las plantas. Diferenciando si se trata del suelo o de un muro. Entonces, pasemos a la parte más divertida. Crear el script que controla esta mecánica. Salimos del modo Play. Vamos a la carpeta Assets. Crearemos una nueva carpeta. Clic derecho. Create. Folder. Que llamaremos Scripts. Crearemos el script. Clic derecho. Create. Sechar Script. Y lo llamaremos Plant Generator. Doble clic y nos vemos en Visual Studio. En Plant Generator, comenzamos definiendo los campos que usaremos. Primero crearemos dos listas para almacenar los prefabs. Serialize Field. Private List. The Game Object. Que llamaremos Ground Plants. Para las plantas del suelo. Control-D. Duplicamos. Wall Plants. Para las plantas de los muros. Ahora crearemos un campo para definir la cantidad mínima de vértices que se necesita para plantar una planta. Serialize Field. Private. Int. Mint Vertex. Y la haremos igual a 120. Definiremos una tolerancia para el suelo y para el muro. Serialize Field. Private. Float. Llamaremos Ground Tolerance. Y la haremos igual a 0.05. La tolerancia de los muros. Serialize Field. Private. Float. Wall Tolerance. Y la haremos igual a 0.001. Ahora crearemos un campo para definir el tiempo que le tomará la planta crecer. Serialize Field. Private. Float. Row Duration. Y la haremos igual a 4 segundos. Por último, dos campos más. Private. Mesh Filter. Que lo llamaremos Mesh Filter. Y es ahí donde se guardará la malla que ha sido generada en ese bloque. Ahora, un campo para referenciar la planta que ha sido creada. Private. GameObject. Que llamaremos Plant. Listo. Pasamos a la función Start. Y lo primero que vamos a hacer es referenciar Mesh Filter. Como este script estará en el prefab que se encarga de generar la malla. Entonces, Mesh Filter. Igual a GetComponent. Y de tipo MeshFilter. Paréntesis, punto y coma. Y nos aseguramos de que sí exista ese componente. Enabled. Igual a MeshFilter. En Update. Vamos a verificar que existe la cantidad mínima de vértices. Y si existe, crearemos una planta. Entonces, int. VertexCount. Igual a MeshFilter. SharedMesh. VertexCount. Y si es así. If. VertexCount. Mayor a MinVertex. Y. No existe ninguna planta. Exclamación. Bull. Plant. Entonces, plant. Igual a. Y crearemos la función que permitirá crear la planta. Private. GameObject. La llamaremos CreatePlant. Tomará como input la malla Mesh. Que llamaremos Mesh. Adentro de esta función, haremos Return Null. Agregamos la función donde debe ser llamada. CreatePlant. Y pasaremos la malla. MeshFilter. Punto. SharedMesh. Volvemos a la función para crear la planta. Crearemos dos booleanos. Para saber si la malla que se ha detectado es del suelo o de un muro. Así que haremos Bull. Wall para el muro. Bull. Ground para el suelo. Ahora tomaremos un vértice aleatorio en esa malla. Int. Que llamaremos Vertex. Que va a ser igual a Random. Punto Range. Y aquí pasaremos 0. Como valor mínimo. Y Mesh. VertexCount. Como valor máximo. Ahora crearemos un vector 3. Para guardar la normal a la superficie en ese punto. Vector Tree. Que llamaremos Normal. Que va a ser igual a Mesh. Normals. Y pasaremos el vértice que hemos obtenido. Ahora verificaremos si se trata del suelo o de un muro. Para ello. Ground. Va a ser igual a MatF. Punto. El valor absoluto. ABS. Y pasaremos Normal. Punto Y. Y esto tiene que ser mayor o igual a. Uno. Menos la tolerancia que hemos definido. Ground Tolerance. Para el muro. Haremos Wall. Igual a MatF. Punto ABS. Normal en Y. Tiene que ser menor o igual a. La tolerancia que hemos definido. Wall Tolerance. Como ya sabemos. Que tipo de superficie es. Crearemos la planta. If. Ya que puede que no sea ninguno de las dos. Wall. O. Ground. El valor. Para saber cuál de los prefab. Que se encuentra en la lista. Vamos a crear. Lo haremos al azar. GameObject. Lo llamaremos. Prefab. Va a ser igual a. Y si la malla que se encontró. Fue el muro. Wall. Signo de pregunta. Entonces. Buscaremos el prefab en. WallPlant. En la posición. Y es aquí donde la tomaremos al azar. Random. Punto. Range. Y pasaremos. Cero. Como valor inicial. Coma. WallPlant. Punto. Count. Como valor final. Dos puntos. Y si no fue así. Entonces. GroundPlants. Y haremos lo mismo. Random. Punto. Range. Cero. Coma. GroundPlants. Punto. Count. Para la rotación. Haremos algo similar. Quaternion. Que llamaremos. Rotación. Va a ser igual a. Si se tratan del muro. Wall. Signo de pregunta. Entonces. Quaternion. Punto. LookRotation. Y aquí pasaremos. Normal. Coma. VectorTree. Punto. Up. Y si no ha sido así. Quaternion. Punto. Euler. Y pasaremos. En X. Cero. En Y. Tomaremos una rotación. Al azar. Random. Punto. Range. Entre. Cero. Y 360. Y en Z. También pasaremos cero. En cuanto a la posición. Tomaremos la posición del vértice. VectorTree. Lo llamaremos. Position. Va a ser igual a. Mesh. Punto. Vértices. Y pasaremos. El vértice que hemos hallado. Vertex. Listo. Ahora si. Vamos a crear la planta. GameObject. Plant. Va a ser igual a. Instantiate. El prefab que hemos hallado. Prefab. Será hijo de este GameObject. Será hijo de la malla. Transform. Y pasaremos falso. Solo falta asignar. La posición. La rotación. Y la escala. Plant. Transform. LocalPosition. Igual a. Plant. Transform. LocalRotation. Igual a. Rotation. Y por último. Plant. Transform. LocalScale. Y la haremos igual a. VectorTree. Punto cero. Ya que vamos a hacer. Que la planta crezca. Y devolveremos. La planta que hemos creado. Return. Plant. Ahora. Crearemos una corrutina. Para hacer crecer la planta. Private. Y enumerator. La llamaremos. GrowPlant. Para hacer crecer la planta. Es muy fácil. Comencemos. Yield. Return. Null. Vamos a hacer que la corrutina. Se ejecute. Automáticamente. Crearemos un. Float. Float. Progress. Que guardará. El crecimiento de la planta. Igual a. Cero. Crearemos un. Vector. Tres. Para asignar el tamaño final. De la planta. Vector. Tree. Lo llamaremos. Nscale. Va a ser igual a. New. Vector. Tree. En X. Uno. En Y. Menos uno. Y en Z. Acá. Es importante que el valor de Y. Sea negativo. Esto debido a la forma en que ARDKate maneja el eje de coordenadas. Para terminar. Crearemos un. Wild. Progress. Menor a uno. Entonces haremos. Progress. Igual a. Punto. Mínimo. Min. Entre. Uno. Y. Progress. Más. Time. Punto. Delta. Time. Dividido. Entre el tiempo de crecimiento. Grow. Duration. Y. Asignamos. El nuevo tamaño a la planta. Plant. Punto. Punto. Scale. Igual a. Vector. Tree. Punto. Lerpt. Vector. Tree. Punto. Cero. Coma. Nscale. Coma. Progress. Y. Finalmente haremos. Yield. Return. Null. Agregamos esta corrutina. Donde debe ser llamada. Antes de retornar la planta. Start. Corrutina. Y pasaremos la corrutina. Grow. Plant. Paréntesis. Salimos. Punto y coma. Control. S. Guardamos. Y volvemos a Unity. De nuevo en Unity. Vamos a ir a. AirMesh. Y en el inspector. Vamos a buscar. Mesh. Prefab. Este es el prefab. Que es creado. Cada vez que un nuevo bloque de malla. Es generado. Es ahí donde vamos a agregar. El script. Bloqueamos el inspector. Vamos a buscar el script. Assets. Scripts. Plant Generator. Para terminar. Solo debemos referenciar. Los prefab de las plantas. Yo usaré como prefab. Los modelos 3D. De estas plantas alienígenas. Ustedes los pueden descargar. En la descripción. Ahora. Volvemos. Seleccionamos los prefab. Para el suelo. Ahora seleccionamos los prefab. Para los muros. Y listo. Para probar lo que hemos creado. Solo debemos dar clic en play. Volvemos a scene. Y voilà. Como pueden observar. A medida que se va generando la malla. Se van creando las plantas. Y las plantas diferencian entre el suelo. Y los muros. Por ejemplo. Acá tenemos una planta en un muro. Otra. Tenemos las plantas del suelo. En este sofá. En el otro. Genial. Todo funciona perfectamente. Salimos del modo play. Ahora construiremos la aplicación. Pero antes. Vamos a ir a. AirMesh. Desbloqueamos el inspector. Y en este caso. Cuando estemos en la aplicación. No queremos ver la malla que es generada. Así que vamos a activar. Usar material invisible. Lo activamos. Control S. Guardamos. Y construimos la aplicación. Clique en File. Build Settings. Agregamos la escena en la cual estamos trabajando. Eliminamos esta. Clique derecho. Remove Selection. Clique en Add Open Scene. Y listo. Construimos. La aplicación está corriendo en mi teléfono. Y voilà. Funciona como en Unity. Cuando el teléfono comienza a reconocer el entorno. Las plantas aparecen y crecen. A medida que la malla del entorno se va generando. Diferenciando entre superficies verticales y horizontales. Genial. Si quieres aprender más acerca de realidad aumentada. No olvides suscribirte. Ya sabes. Duda sus herencias en los comentarios. O puedes unirte al servidor de Discord. Esto fue Unity Adventure.